Buenas tardes, señoras consejeras, señora directora del Instituto de Estudios Ceutíes, señoras y señores, bienvenidos a la segunda sesión de trabajo de la 19ª Jornada de Historia de Ceuta, dedicada este año a la dimensión humana, biografías en Ceuta, el norte de África y el estrecho de Gibraltar. En el programa de hoy hay una pequeña alteración, se nos ha caído del programa la comunicación de Salvador Bravo Jiménez, con lo cual vamos a disponer de algo más de tiempo para las dos ponencias primeras y, si acaso, también para la comunicación. La primera ponencia de hoy, desde luego muy entrañable, creo, y muy interesante, dos escritores ceutíes de nuestra época, Juan Díaz Fernández y María Manuela Dolón, la va a desarrollar don Francisco Gil Cravioto, que me acompaña en la mesa. Don Francisco es licenciado en Letras por la Universidad de París IV y miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Nace en Turón, en la alpujarra granadina, cursa sus primeras letras en la escuela de este pueblo, después estudia bachillerato en un internado de frailes de Almería, hace sus primeras armas, entre comillas, periodísticas en el desaparecido diario Patria de Granada, donde permaneció siete años como colaborador fijo. Posteriormente, aburrido del ambiente provinciano de su ciudad y de la dictadura franquista, marcha a París. Allí, tras licenciarse en Letras en la Sorbona, ejerce la docencia y la traducción. Desde París sigue colaborando, con más o menos asiduidad, en la prensa de Granada, especialmente en Ideal y, hacia los años 80, en el desaparecido diario de Granada. También publica en la capital francesa, junto con otros profesores, un método para estudiantes de español, Vamos a España, y un diccionario de galicismo. Tras su retorno a Granada, en 1993, vuelve a su actividad periodística y literaria. Colabora en La Crónica, hoy desaparecido, y, posteriormente, en Ideal. Papel literario de Málaga, la opinión también de Granada, la revista literaria Extramuros, de esa ciudad, El Faro y Pliegos de Alborán, de Motril, en ambos casos, la revista Entre Ríos, Calle Elvira, Las dos de Granada, Guadias, de Guadix, y, por supuesto, en nuestro decano de la prensa local, El Faro de Ceuta. Francisco Gil Cravioto ha cultivado, con excepción del teatro y el guión de cine, todos los géneros literarios que emanan de la prosa, novelas, relatos, biografías, ensayos, artículos, entrevistas, etc. Sus artículos y narraciones en revistas y periódicos también son muy frecuentes. Esta tarde, como les decía, pues viene a hablarnos de don Juan Díaz Fernández y doña María Manuela Dolón, a la que le mando un entrañable saludo, que está presente entre nosotros. Don Francisco, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísimas autoridades, ilustrísima señora directora del Instituto de Estudios Ceutíes, directivos, miembros del Instituto, colegas, amigos, señoras y señores. Necesariamente tengo que comenzar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este acto mi inclusión en el mismo. También me parece oportuno señalar que, aunque solamente voy a hablar de dos escritores, los dos ya mencionados, Juan Díaz Fernández y María Manuela Dolón, esto no quiere decir que sean los únicos. Hay en Ceuta, en este final del siglo XX y principios del XXI, toda una playa de escritores interesantes y de gran calidad literaria, que muy bien merecen en el artículo, la conferencia y la más detenida investigación. Me vienen a la mente especialmente los nombres de Luis López Zanglada, José María Arevalo, Alonso Alcalde, José Luis Gómez Barceló, Alarcón Caballero o Mohamed Larichi. A ellos habría que añadir también los que procedentes a través de otros puntos de la península, llegaron a Ceuta y se quedaron aquí para siempre. Tal fue el caso del filósofo y crítico de arte, Antonio Arostegui, o el profesor y poeta Miguel Ávila Cabezas. Quede el estudio de estos escritores para otra ocasión o para otras plumas. En mi intervención de hoy solamente voy a hablar, como ya he dicho, de Juan Díaz y de María Manuela. Voy a comenzar por Juan Díaz. Como ustedes ya saben, el escritor y docente Juan Díaz Fernández, 1925-1996, aunque nacido en Tetuam, vivió la mayor parte de su existencia en la ciudad de Ceuta y que él siempre se consideró ceutí. Murió inesperadamente en el hospital de Málaga, pero sus restos fueron traídos a Ceuta y aquí reposa justo al pie del monte Hacho y mirando al mar que él tanto amó, buceó y cantó. Yo no tuve la suerte de conocerlo, cosa que lamento extraordinariamente, porque estoy seguro que hubiésemos sido muy buenos amigos. Lo he conocido, sí, a través de sus libros y cuando terminé la lectura del primero de estos libros, el primero que cayó en mis manos, una antología que bajo el título Torre del Faro recoge sus mejores artículos periodísticos, enseguida me hice la pregunta que también muchos de ustedes habrán hecho. ¿Cómo puede ser que fuera de Ceuta este escritor sea prácticamente un desconocido? La respuesta a esta pregunta, más que en la obra de Juan Díaz, toda ella impecable, me parece que habría que buscarla en las características de este país. España, en cuestiones literarias, es un ente centralista y todo lo que no pasa por Madrid, o en todo caso Barcelona, lo pasa por alto y lo deja marginado y en consecuencia irremisiblemente condenado al olvido. Una marginación y un olvido que en este caso no pueden ser más injustos. Precisamente, para alabar esa evidente injusticia, me parece un deber por parte de los intelectuales que lo hemos leído y sus páginas nos han llegado al fondo del alma, debemos airear su indiscutible calidad y reivindicar para él el lugar que indudablemente le corresponde en las letras españolas. Una reivindicación que se hace mucho más penentoria en las fechas en que estamos, cuando se cumplen precisamente los 20 años de su fallecimiento en Málaga. En su libro y en otros que después, en este libro y en otros que después llegaron a mis manos, Juan Díaz se nos muestra como un hombre culto, lúcido, sensible, humanista, muy amigo de sus amigos, entre los cuales hay que incluir también el mar, los animales y plantas, y extraordinariamente pacifista y muy vinculado al tiempo y al lugar que le tocó vivir. Por si todo esto fuera poco, para que nada le falte a su perfil biográfico, también habría que añadirle a todo esto una gota de chauvinismo. Perdonen ustedes el galicismo después de haber oído que yo he escrito un libro, precisamente un diccionario sobre galicismos y aquí empleo un galicismo. Les ruego que lo perdonen. Chauvinismo podría traducirse por patriotería. Bueno, una gota de chauvinismo que se advierte sobre todo en su ya mencionada Torre del Faro. No se alarmen sus admiradores porque a mi entender al chauvinismo le ocurre como al colesterol. Hay uno bueno y hay otro malo. Y, por fortuna para Juan Díaz, el chauvinismo que él tuvo fue el chauvinismo bueno. Bastará una pequeña cita tomada de la página 23 de este libro para comprenderlo en toda su plenitud. Él aquí. La cita esta la van a comprender mucho mejor si tenemos en cuenta que se trata del comentario que Juan Díaz hace de otro comentario que hizo el escritor Antonio Gala cuando vino a Ceuta, que no le gustó nada a Juan Díaz. Y Juan Díaz responde así al comentario de Gala. En Ceuta se nace también y se tiene enterrados a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, que es tanto como hundir sus raíces en la tierra que el destino preparó para cada uno. En Ceuta se crece y se sueña y se tiene el primer amor y se crea un hogar y se tienen unos hijos y se va dejando la vida envejeciendo poco a poco. Suficiente para que ustedes vean la diferencia entre chauvinismo de pagotilla, que solo se alimenta de la rutina y de la ignorancia, y el que sin la menor alusión a las bellezas del lugar, que siempre es algo subjetivo y discutible, hunde sus raíces en la tierra y en las lejanías de la historia. Es este último el que aquí, allá y acuyá, es posible encontrar en las páginas de Juan Díaz. Denostar tal posición del escritor sería una auténtica mezquindad. Elogiarla no es más que hacerle justicia. Ahora es ya de adentrarnos en el meollo de este libro. Torre del Faro, si no he contado mal, lo integran 51 artículos, todos ellos publicados en el Faro de Ceuta. Hablar de cada uno de estos artículos sería el cuento de nunca acabar y posiblemente daría para otro libro tan voluminoso como el que ahora comentamos. Esta es la razón que me va a obligar a ceñirme solo a los artículos que más me han llamado la atención. El primero de ellos es el ya mencionado, el Faro y yo. La razón es obvia. Este artículo, a pesar de su brevedad, nos cuenta un retazo de la vida de Juan Díaz, que a su vez es un retazo de la historia del Faro y de la historia de Ceuta. Cualquier estudiante que quiera hacer una tesis sobre el periodismo en Ceuta en los últimos 50 años, necesariamente tendrá que ir a él. Lo mismo el que quiera contar con la intrahistoria, si aceptamos el término acuñado por uno en uno, de la ciudad. Desde el punto de vista personal, me ha conmovido la primera visita que el joven Juan Díaz realiza al periódico y su entrevista con el veterano redactor Simón de Rodas, porque se parece enormemente a la que yo tuve en Granada con poco más de 20 años, con José María Bugella, un periodista de enorme valía y que no dio de sí todo lo que hubiera dado en una época como la actual en la que no hay censura. Quien haya colaborado más o menos en la prensa no guardará en su mente una historia parecida, pero hay un punto en el que hacer periodístico de Juan Díaz con el que no estoy de acuerdo, ni puedo estarlo jamás. Me parece oportuno señalarlo aquí. Me refiero a su afirmación de que le hubiera gustado a él ser periodista, pero el jefe local del movimiento, aquel movimiento que no dejaba moverse ni a los pájaros, truncó sus aspiraciones, truncó sus aspiraciones hasta tener que echarlas por otros derroteros. En modo alguno podemos aceptar tal afirmación. No, don Juan, no, don Juan, me entran ganas de gritarle. Usted fue periodista de los pies a la cabeza, aunque no tuviese ningún carné, ningún titulillo. Poco importan en este caso carné y titulillo. La afirmación de Federico García Lorca, poeta por la gracia de Dios y de mi esfuerzo, también vale para su caso, don Juan. Basta con cambiar la palabra poeta por la palabra periodista, periodista por la gracia de Dios y de su esfuerzo. Los 51 artículos del libro seleccionados entre varios cientos que día tras día fue escribiendo lo avalan y confirman. Sobre este particular creo que no hay la menor duda. Pero esta indudable condición de periodista de pies a cabeza creo que se le puede añadir algunos matices. El primero es la menida, algo esencial en la profesión, pero que no todos los que la ejercen poseen. Yo muchas veces me he preguntado de qué vale escribir un artículo extensísimo si el lector, cuando llega a la tercera línea, ha tenido que abandonarlo debido al aburrimiento que le produce. Juan Díaz tiene la habilidad para escribir que cualquier tema, por insignificante que sea, valga de ejemplo el de unas gaviotas que se pasean por la playa o el de unos niños que van de excursión con sus mochilas a la espalda para pergeñar, le basta esto para pergeñar un artículo amenísimo desde el comienzo hasta el fin. Pero esta amenidad no va nunca en solitario. Juan Díaz sabe muy bien acompañarla de un amor al prójimo, al perruño y al pasado, que convierte en cada uno de sus artículos en pequeñas joyas de un humanismo literario y trascendente que en todo momento nos recuerda el anhelo de los ilustrados del siglo XVIII, educar deleitando. Hay también salpicando aquí, allá y acullá este humanismo una clara preocupación social que se derrama de una manera especial en los seres más desvalidos y frágiles, evidente, por ejemplo, en el artículo La Mendiga, Abelardo o Una Alcoba en ninguna parte, que lo entroncan con el mejor periodismo social europeo y a la hora de analizar su obra conviene tener muy en cuenta. Algo parecido ocurre con las gotas de inquietud ecologista, aunque a veces nuestro autor se queda a mitad de camino. Valga de ejemplo el artículo titulado Requiem por un árbol, en el que Juan Díaz, después de cantar la hermosura de un árbol talado, añade, no se me ocurre culpar a nadie. ¿Cómo? Se preguntará todo lector de esta página. Las sierras y las hachas han caído acaso del cielo. Nadie envió a los hombres a que hicieran tal trabajo. En otro pasaje del mismo artículo nos dice que el árbol ha sido guillotinado porque estorbaba otro bloque de cemento y hormigón. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo después de afirmar esto? Puede añadir que no hay culpables. Está clarísimo que el primer culpable es el especulador y el segundo, la autoridad que, comprada por el primero, deja hacer y hace la vista gorda. La connivencia de ambos ha dejado el paisaje que ya conocemos en las ciudades de España. El caso de Ceuta no es único. Hay miles y miles de ciudades en las mismas condiciones. Nos da la sensación de que el columnista, en este caso, cierra los ojos ante el verdadero problema y hace suya la consigna del ministro Fraga Iribarne relativa a la autocensura en una época en que, por fortuna, ya no había censura. Sin embargo, ante otros males de nuestra sociedad, como es el caso de la droga, el abandono de la infancia o la mendicidad, Juan Díaz ni hace la vista gorda ni se queda a mitad de camino. El artículo Choco, por ejemplo, es todo un ejemplo de artículo denuncia que coloca a Juan Díaz dentro de lo más representativo y granado de lo que se ha dado en llamar periodismo comprometido. No puedo terminar este rápido recorrido por el libro Torre del Faro sin aludir a la nota que más me ha llegado al corazón. El hondo lirismo traspasado de íntima emoción que nimba de belleza la mayor parte de estos artículos. Juzguen ustedes por el pequeño fragmento que, a modo de cita, me he permitido copiar para que comprendan completamente este fragmento, hay que tener en cuenta que se trata del encuentro del escritor con una anciana que él conocía de su época de niño y que ahora se ha quedado ciega. Esta es la cita. Esta es la cita. Yo la llevaba cogida del brazo como una novia y sentía que algo se me iba quebrando en el alma, el recuerdo de mi adolescencia, pero ella parecía feliz. Y cuando nos separamos, justo en la esquina de la calle Real, ante la casa Trujillo, me pidió que al despedirse, me pidió al despedirse que la dejara darme un beso. Entonces, al acercar mi mejilla, pude contemplar un instante, un instante muy cerca, más cerca que nunca, sus inquietos ojos azules ya sin la luz de antaño. Uno queda conmovido ante la sinceridad y sencillez, la difícil sencillez que solo un auténtico maestro sabe conseguir. El libro tiene un interés que en la mayoría de los artículos sobrepasa los estrechos límites de la ciudad de Ceuta. Incluso en los casos en que el autor se limita a un acontecimiento o un personaje local, el tratamiento que Juan Díaz suele infundirle es casi siempre universal. En todo el libro predomina el tema del hombre, sus amores, dolencias, mezquindades y contradicciones, lo que unido a un estilo impecable, nimba de universalidad sus artículos. Pero Juan Díaz, además de un consumado periodista, Juan Díaz también es un magnífico narrador. Está premiado nada menos que dos veces con la hucha de plata de las cajas de ahorro de España, cuando estas todavía no se habían convertido en bancos y dedicaban una insignificancia de sus ganancias a la cultura. Así lo demuestra su libro titulado Simplemente Relatos. Lo integran seis narraciones escritas en distintos momentos de la vida de nuestro autor, pero todas anteriores al año 1987, fecha de la publicación del libro. A estas seis narraciones les precede un sustancioso prólogo de José Ramón Gil, ignoro si se trata de un lejanísimo pariente, que, aunque no es indispensable, aclara algunos puntos. El propio Juan Díaz, en una breve nota que sigue el mencionado prólogo y precede a las seis narraciones, nos informa que todas ellas están basadas en hechos reales recreados por su propia fantasía. La suma de esta realidad y fantasía da un resultado armónico y de una gran calidad narrativa que, en la que no falta aquí y allá, un destello lírico y una pincelada colorista. No me extrañaría que en su intimidad, una intimidad que desconozco totalmente, Juan Díaz también haya practicado la poesía y la pintura. Hay páginas que rozan la prosa poética y hay otras que son auténticos cuadros impresionistas. Otra característica muy llamativa de Juan Díaz es el uso de lo que podríamos llamar narración interrupta, algo que en tiempos pasados ya practicó nada menos que Cervantes. Recordemos la escena de Don Quijote y el Vizcaíno, ambos con las espadas levantadas, dispuestos a despedazarse, pero en el instante en que parecía que todo iba a terminar muy mal, el autor pone punto final y los convierte en estatuas. Será varios capítulos después cuando conoceremos el final de la aventura. En el caso de Juan Díaz, la súbita interrupción del relato obliga a la participación del lector, el cual, por más que le pese y quiera mantenerse al margen, tendrá que buscar un final o llenar con su imaginación la escena que el escritor ha saltado. Especialmente interesantes son, para mi gusto, dos de los relatos de esta obra. Me refiero al primero y al tercero del libro. Sus títulos son Frasco, uno más o uno menos, y a través de la mira telescópica. En ambos relatos, nuestro autor evidencia su espíritu pacifista y la guerra parece como el mayor de los males que le pueden aquejar al hombre. Vuelvo añadir que si todas las guerras son malas, ninguna lo es tanto como una guerra civil, en la que muy bien puede darse la monstruosidad de que un hermano dispare a su propio hermano o un padre a su hijo. En este punto llama la atención la neutralidad de Juan Díaz, que en ningún momento, en ninguno de sus dos relatos mencionados, inclina la balanza hacia unos ni hacia otros. Ni siquiera es posible encontrar las palabras republicanos ni fascistas. Los otros relatos de este libro completan la personalidad del autor. A través de ellos vamos descubriendo otros recovecos de su interior, su amor a la libertad, su sentido de solidaridad, su enamoramiento del mar y su infinidad, su contagioso dolor ante el dolor de los que sufren y luchan. Cada uno de ellos daría para escribir un artículo, pero se impone pasar, dado que tenemos muy poco tiempo, se impone pasar a la siguiente figura literaria de nuestra intervención, María Manuela Dolón. Entre Juan Díaz y María Manuela Dolón hay una diferencia fundamental. Mientras Juan Díaz ha cultivado prácticamente todos los géneros literarios, María Manuela se ha especializado en uno solo, el relato. También, pero con menos énfasis, el cuento infantil. Esto la convierte en una auténtica maestra del relato literario, con un indiscutible dominio del mismo. Dominio que le ha valido en dos ocasiones el galardón de la hucha de plata de las antiguas cajas de ahorros, exactamente igual que a Juan Díaz, y el prestigio de que algunos de sus cuentos figuren como lectura obligada entre los estudiantes de español de varias universidades de Estados Unidos. Ella me ha relatado así el origen y persistencia de su vocación. No me ha costado escribir, lo reconozco, para mí no ha sido un trabajo, ha sido una necesidad, algo que tenía en la cabeza, que me venía y que lo veía hecho cuento y tenía que escribirlo. Y cuando no podía escribir por falta de tiempo, me sentía muy desgraciada. Hasta la fecha de hoy, María Manuela Dolón ha publicado cinco libros. Sus títulos son los siguientes. Las raíces, 27 historias, Venganza en la casa amarilla, Comprar una noche y los engaños de reciente publicación. Sus fechas de publicación van de 1994, año en que aparece el libro Las raíces y otros relatos publicado por la editorial Torremozas de Madrid, hasta el año 2016, actual, en que se publica el libro Los engaños. Son 22 años de creación, muchos más si tenemos en cuenta que en una de las primeras páginas de ese primer libro de Madrid se nos informa que desperdigados en distintas revistas y periódicos, María Manuela ya tenía en esas fechas más de 200 cuentos publicados. En los siguientes libros de nuestra autora no se nos da cuenta de la cantidad de relatos que quedan desperdigados en revistas y periódicos, pero aún dejándolos en los 200 consignados en el primer libro, la cantidad es enorme, enorme. Sin embargo, lo que más llama la atención en María Manuela no es la cantidad, sino la calidad y la fidelidad. Fidelidad a sí misma y a unos principios morales y literarios que se mantienen incólumes a lo largo y ancho de toda su producción. Produce grata impresión al leer la obra de María Manuela la permanente sordera de la escritora a los cantos de sirena de las feministas y a las modas literarias que siempre son como las aves de paso que llegan, anidan, luego alzan el vuelo y se van. Ella es fiel a sí misma y esta virtud que se repite a todo lo largo de su obra me parece oportuno señalarla desde el principio. Esta fidelidad a sí misma va unida a otra fidelidad, la del terruño, el hogar, la familia, el recuerdo del pasado, temas que la hermana, en cierta manera, con Juan Díaz, y sería interesante estudiar a otros escritores ceutíes de la misma época para saber si se trata de una simple coincidencia o de una característica de la literatura local. Es imposible, debido a la brevedad de tiempo de que disponemos, hacer un estudio de cada uno de los libros de esta escritora. Por esta razón, en lugar de realizar un recorrido por cada uno de sus libros, lo que voy a hacer es insistir en las características más generales de sus obras. La media hora que dispongo no da para más. La primera parada va a ser en el primer relato del primer libro, Las raíces. Precisamente, el que da título al libro presenta este relato una novedad narrativa que, aunque existen precedentes, por ejemplo, en Ribosco, en la literatura francesa, o en la argentina, Manuel Mújica, Laine, no deja de tener un extraordinario valor literario que, justo, que es preciso reconocer. Un ser inanimado, en este caso una casa solariega, cobra vida y recupera alma hasta convertirse en la protagonista del relato que ella misma, la casa, desde lo más íntimo de su ser, nos va narrando. Todo un alarde de realismo mágico. ¿Habrá mayor magia que la de hacer hablar a una casa? ¿Qué me parece oportuno señalar aquí? Algo parecido ocurre con otra historia que nos cuenta el perro Sol, que pone fin desde el primer, que pone fin al primer libro de María Manuela. En este caso la originalidad no es tan grande porque enseguida nos acordamos de los perros Sipión y Verganza de las novelas ejemplares de Cervantes. Fue a comienzos del presente siglo cuando el escritor y crítico literario Gregorio Morales pedía en su libro El cadáver de Balzat la superación del realismo escueto y ramplón que cuenta los sucesos como lo haría un notario al levantar acta y animaba a los escritores a adentrarse en el alma y en el interior de los personajes y en las cosas. En realidad Gregorio Morales estaba pidiendo algo que desde hacía diez años ya estaba realizando María Manuela y que a él lo ignoraba por completo. Y es que a María Manuela le ocurre como a Juan Díaz. No son todos los conocidos que deberían serlo. Esta es una maldición que parece que afecta especialmente a los escritores de provincias. Hay otra característica de nuestra escritora que, aunque atenuada, ya se adivina en sus primeros relatos y después va creciendo más y más hasta empapar todas las páginas de sus últimos libros. Es el sentimiento trágico y dolorido de la vida. Los personajes que desfilan por las páginas de María Manuela son seres que sufren, odian, traicionan, violan, a veces incluso asesinan o son asesinados. Y la mayoría de ellos jamás, salvo en los días azules de la infancia, conocen la felicidad. De esta manera, junto a los seres vencidos y oprimidos, hay otros vencedores y opresores sin que la felicidad llegue a unos ni a otros. Se diría que María Manuela Adolón hace suya la teoría de Thomas Hobbes, el hombre es lobo para el hombre, y que detrás de cada puerta ve un drama consumado o en ciernes. A estas características del sentimiento trágico de la vida generalmente se une la ausencia de toda referencia geográfica. Los cuentos de María Manuela casi siempre suceden en un lugar imposible de localizar. Jamás aparece un nombre de ciudad, pueblo o aldea que nos permita dar con el punto donde sucede la acción que ella nos cuenta. Lo único que sí sabemos es que casi todos los cuentos tienen un escenario rural que lo mismo puede ser un pueblo, una aldea o una hacienda perdida entre montes y deheses. En el mejor de los casos, solo nos da pequeños atisbos, conjeturas, sin indicar una fecha concreta ni un lugar. Esta ausencia geográfica, si la relacionamos con el dolorido sentimiento de la vida ya evocado, podría darnos una de las claves de la literatura de María Manuela. La humanidad es infeliz en todos los puntos del planeta, y esa infelicidad nos llega a todos en mayor o menor grado. Por eso, sus relatos no indican el lugar, porque lo que ella cuenta puede suceder en cualquier rincón del planeta. Dentro de esta narrativa del dolor, habría que incluir los cuentos que María Manuela ha dedicado al tema de nuestra desdichada guerra. Pues es evidente que no hay mayor dolor colectivo que el dolor que produce una guerra. De todos los cuentos sobre el tema de la guerra, me interesa especialmente el titulado El General Valerio. Su argumento es muy simple. Mientras en una ciudad de provincias, no se nos dice cuál, celebra un masivo homenaje a un famoso general, el general Valerio, una mujer ya anciana, recuerda el día y la hora y el momento en que el homenajeado general, entonces solo teniente, la violó. Todo un alegato contra la guerra y los falsos héroes que ésta crea y sube al pedestal de sus hipocresías y honores. María Manuela, lo mismo que antes Juan Díaz, en ningún momento nos habla de republicanos ni fascistas, pero la verdad es que tampoco era necesario que lo precisara, porque estos pormenores, cuando leemos el relato de María Manuela, todos sabemos perfectamente a qué bando podía pertenecer el violador homenajeado. Me ha parecido un deber hacer parada en este relato, porque nuestra autora, al tiempo que baja del pedestal de las glorias y laureles a un falso héroe, nos ofrece unas páginas del mejor feminismo. Un feminismo que lejos del otro feminismo de charanga y pandereta, que pide idioteces, como añadir al diccionario la palabra miembra, va a lo esencial, a lo que importa, la dignidad de la mujer y la denuncia de todo abuso contra ella. Se trata de un feminismo que me merece todos los respetos. En los otros relatos sobre el tema de la guerra, que por falta de tiempo pasamos de largo, nuestra autora hace triunfar la amistad, la rememoración de un pasado y todo esto lo hace pasar sobre las inicuas leyes de la guerra. Es hermoso que así sea y que en medio de tanto horror todavía haya alguien con una gota de humanidad en el corazón. Este feminismo de María Manuela tiene una nota negativa muy especial, la ausencia de todo erotismo. El lector no va a encontrar en sus libros ninguna escena erótica. Lo mismo ocurre con los tacos o palabras malsonantes. Se trata de una constante en la obra de María Manuela que la separa totalmente de las otras escritoras que en cuanto llegaron con la democracia a los primeros aires de libertad se alzaron todas para mostrarnos todas sus intimidades. María Manuela, sin que podamos tirdarla de puritana ni ñoña, siempre ha mantenido su pluma en un pudoroso recato. Se impone ahora hablar del estilo. Es la magia del estilo la que hace que nos bebamos un libro o que se nos caiga de las manos. ¿Cómo es el estilo de María Manuela Dolón? Claro, asequible, siempre limpio de estridencias y la mayoría de las veces deliciosamente intimista. Esto, en modo alguno, significa monotonía en el tratamiento de los temas que abarca la obra. Hay una característica en el método narrativo de María Manuela que me ha llamado especialmente la atención. Frente a la narración en tercera persona, lo que se ha dado a llamar autor omnisciente, o en primera persona en la que el narrador cuenta sus propias vivencias, aventuras y desventuras, María Manuela, en muchos de sus relatos, ha optado por una tercera vía que ya apunta en el primero de sus libros, el soliloquio interior o diálogo con una persona ausente o en todo caso inexistente, que al no tener el esperado respondedor, también deriva en soliloquio. Esto, unido al dramatismo de muchos de sus relatos, hace que algunos de ellos se conviertan en pequeñas piezas de teatro, teatro de uno o dos actores, nada más, en los que la narración o descripción de paisajes que rara vez aparece en estos relatos. Aquí lo que importa más es la penetración psicológica en el alma de los personajes. Es este un punto en el que la autora con muchas tablas en el arte de escribir ha llegado a un grado máximo de perfección casi imposible de superar. Otra novedad que advierto, sobre todo en los últimos libros de María Manuela, es lo que yo llamaría final múltiple o difuso. El cuento termina y es el lector el que debe imaginar el final que más le guste. Así ocurre, por ejemplo, con el cuento titulado El secreto o la boda. De esta manera, el lector, al verse obligado a imaginar un final de sujeto paciente que se limita a leer el relato, pasa a sujeto activo y, en cierto modo, aunque sea de una manera un tanto superficial y efímera, se hace cómplice y participa en la creación de la obra. No quiero ni puedo terminar mi intervención sin formular una pregunta que, desde que comencé este trabajo, me araña. Me araña en la mente. Es esta. ¿Es denunciadora en su conjunto la obra de María Manuela? Mi respuesta es decididamente afirmativa. Sí y mucho. Esta denuncia que abarca muchas y diversas injusticias y abusos de poder alcanza su máximo énfasis en el ya mencionado relato del general homenajeado, pero también es perceptible en otros muchos casos más cotidianos y olvidados, como ocurren los relatos en que aparece cierto tipo de individuo que, por desgracia, se repite muchísimo en la sociedad española. El parásito. El parásito. Esa especie de zángano o zángana, de colmena, de colmena humana que, sin dar golpe, se las arregla para vivir a costa del trabajo y el esfuerzo de los demás. Frente a la figura del parásito, como contrapunto a tan mezquino personaje, hay en toda la obra de María Manuela una elogiosa exaltación del trabajo, del ahorro y del hombre o la mujer que, gracias a sus esfuerzos, logra salir de la pobreza y hacerse rico. También subyace en sus libros un íntimo y recoleto amor por el hogar, el terruño, los vínculos familiares. No deja de ser significativo que todos los personajes de María Manuela que, aburridos del ambiente rural en que transcurre su monótona existencia, deciden un día migrar lejos, al cabo del tiempo vuelven al terruño, algunos de ellos derrotados, pero vuelven. Mis últimas palabras son de merecido elogio para estos dos escritores inmensos y magníficos, tanto a él como a ella, que, olvidados del mundo y de las grandes editoriales, han venido desarrollando una obra de calidad meritoria que acaso un día las generaciones futuras sabrán reconocer. Es lo que deseo de todo corazón. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.